En el ámbito de la experiencia de paciente, hemos detectado ciertas necesidades formativas que tienen gran respuesta a distintos perfiles. Es por eso que en la actividad del observatorio se incluye ofertar cierta formación dedicada tanto a pacientes como a profesionales. El objetivo de la formación a pacientes es poder otorgarles herramientas para que puedan participar en todos los proyectos de innovación y mejora asistencial de una forma efectiva y desde el principio. Por lo que respecta al resto de formación, podríamos dividirla en la que es más de un ámbito académico dedicada a compartir herramientas y metodologías para la evaluación y mejora de la experiencia de paciente y los cursos que tienen un ámbito más práctico, dedicados a mejorar con aspectos específicos de servicios o procesos asistenciales. Uno de los cursos que ya se oferta es el curso Aliclinic, un curso de formación hecho en colaboración con la Fundación Alicia y que tiene como objetivo dar herramientas a profesionales de la salud para poder compartir conocimientos sobre nutrición, alimentación y cocina a sus pacientes cuando estos lo requieran. Otro ejemplo de actividad formativa que hemos hecho desde el observatorio estaría en las actividades formativas dirigidas a profesionales tanto del Hospital Clínic como de fuera para compartir metodologías sobre la evaluación y mejora de la experiencia de paciente. En estos momentos estamos preparando un curso intensivo de metodología y práctica de experiencia de paciente que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de febrero de 2023.